Un campamento pero de navidad Este es un circo, que onda bro Yo soy Missboy, me estas diciendo que fuiste el unico que le puso musica de navidad Que pasa chicos, bienvenidos amigos Un nuevo video hermanas Después de muchisimo tiempo regresaron la una hora para construir Básicamente chicos, aqui tengo a 10 personas amigos 10 panas que el dia de hoy van a tener unicamente una hora para construir algo que tenga que ver con la navidad Para esto chicos, como saben aqui abajo tengo un cronometro que dice una hora Osea es una hora exacta, de hecho vamos a hacer una pequeña prueba Vean yo lo inicio y bueno hay un cronometro aqui abajo que va de la una hora hasta los cero segundos Asi que chicos, todas estas 10 personas van a tener una hora para construir la mejor cosa que tenga que ver con la navidad Asi que vamos a empezar en 3, 2, 1 Wey, no les di permisos, no se pasen de borrera, aguanten Asi que chicos, ahora si, vamos a empezar en 3, 2, 1 Empezamos chicos, tienen exactamente una hora para empezar Chicos, con nosotros esta YoSoyMiss Que definitivamente en mi opinión, en mi humilde opinión Es el mejor constructor de todo Fortnite De hecho ahora mismo les estarán apareciendo un par de imágenes de las cosas épicas que se ha aventado el YoSoyMiss Chicos, pues la verdad amigos es que esta casa está increíble Vean cada detalle de la fachada chicos, está muy muy impresionante Está buenísima y no únicamente chicos en 30 minutos YoSoyMiss, ya saben que es el mejor constructor que hay en todo Latam En Fortnite 100% Me ayudó muchísimo a construir esta épica isla Fue casi un mes de estar construyéndola Y todo para hacer nada más ni nada menos que El torneo de las skins doradas más grande que han visto en todo Fortnite Ok amigos, pues bueno, básicamente Como ya se acaban de dar cuenta Pues acaban de pasar los 10 primeros minutos Ok, y ya esto es lo que más o menos llevamos Por aquí el chicken litter, bueno, pues no tengo ni idea la verdad de lo que está haciendo Ángel Geimer, bro, a ver, una pista que les quieras dar a las personas de lo que vas a hacer En los próximos 50 minutos que hacen falta Un lugar donde compras cosas ¿Un lugar en donde compras cosas? Pues, pues, por calor ¿Es por calor en Navidad? Sí, por calor en la cura Bueno, le pusieron cosas de Navidad, eso es lo que importa Que nos dejen de estar de chismos A ver, por aquí vean el papitón Ojo hermanos, que lo que está haciendo Tavo La verdad es que me está sorprendiendo Yo creo que esta va a ser la sorpresa De este video Y bueno, del otro lado vamos a ver Cómo va el favorito de muchos El Yo Soy Miss Estoy seguro que más de uno ya lo conocerá de antiguos videos Al inicio va bastante lento Pero después, no manches, no te das cuenta Ya te tiene construido el mismísimo Disneylandia Versión Navidad, hermanos Entonces, la verdad es que el Yo Soy Miss Muy buen trabajo Eso chicos, pues bueno Vamos a dejar que pase un poco más de tiempo Y voy a volver a grabar un update De ver cómo van Ok amigos, acaban de pasar los primeros 30 minutos Y vean nada más ya todo lo que llevamos La verdad es que es increíble Ya prácticamente todos están terminando Así que yo espero realmente ver una decoración interna Bastante, bastante buena, eh Bastante salvable Porque ha pasado algunas ocasiones De que terminan todo Y por dentro está más vacío que mi corazón Yo creo que esta va a ser la última vez Que vamos a enseñar los avances Hasta dentro de que la hora termine O sea, yo creo que ya vamos a ir Directamente al resultado final Porque la verdad es que ya avanzaron bastante Y no quiero O sea, quiero que realmente esa sorpresa A ver cómo termina Las construcciones en prácticamente una hora 6, 5, 4, 3, 2, 1 Y amigos, acaba de terminar Ok amigos, pues como se acaban de dar cuenta Listo, ya está El tiempo ha acabado Tuvieron una hora para construir Y la verdad amigos Es que construyeron un montoncísimo de cosas épicas Así que chicos, quédense al final Porque la neta es de que hay unas construcciones Que hasta pareciera que lo hicieron Los del mismísimo Fortnite Ok, a ver amigos Pues el caso Chicken Little va a presentar su isla A ver Chicken Presenta tu construcción Que te aventaste una hora en esto Lo hice a lo pe**o Pero vamos a presentarlo, ¿no? A ver, ¿qué intentaste hacer Chicken? Uy, este güey como que tiene mucho lag, ¿no? Eh, una cosa que sí les voy a decir A ver amigos Supuestamente el Chicken Little Intentó hacer aquí un restaurante, ¿ok? Un restaurante que la verdad es que vean Unas palmeras ahí Unas palmeras congeladas Unos pequeños muñecos de nieve Eh, chiquilín, güey Se andan robando tu muñeco, güey Se están robando tu muñeco La burger Se están robando tu muñeco, chiquilín Se me quito mis muñecos No, güey Ya valió a burguer su muñeco Bueno, amigos A ver, el caso, chicos Eh, intentó hacer aquí un restaurante, ¿no? Y aquí, bueno Hay bastantes galletas De jengibre enojadas Y bueno, pues le metió ahí unos cuantos diseñitos Que no... Bueno, a ver, amigos No nos vamos a engañar Pero a este restaurante Le hace falta la cocina Y le hacen falta muchísimas cosas A esta construcción Le vamos a dar Tres estrellas de cinco, chicos Ok, amigos Ahora sí es el turno de Ángel Gamer Que se aventó esta construcción Ángel Gamer, bro Por favor, explícame ¿Qué se supone que es esto que hiciste, bro? Entonces, se supone Que iba a ser la plaza Que iba a ser con el... Que me tomé una foto Con el chiquen y Daniel Pero lamentablemente Vino un venezolano Que se llama Juan Pablo Y vino, lo destruyó Entonces, no puede ser nada Pues esto fue el último resultado Que pudimos hacer Ok, a ver, amigos Los pongo un poquito en contexto Ok, básicamente Ángel Gamer estaba contento Construyendo Cuando de la nada llegó Juan Pablo Agarra el celular Y le revienta la construcción Juan Pablo ¿Por qué hiciste eso? No es cierto Así estaba, güey Así estaba todo, güey Nada más destruyó el techo Y la pared A ver, y bueno, hermanos Básicamente Supuestamente Es una plaza De la Ciudad de México Esta no se parece En lo absoluto Había puesto Cascanueces acá Acá como tiendas Allí están Estas tiendas Es que cuando yo fui Con Chicken, Daniel Y Tabo a la plaza Pues había un Santa Claus Que se nos quedaba mirando Como si fuera un Y nosotros Y yo pues Me inspiré Y aquí había como uno De un muñequito Que aparecía Acá muñecos de nieve Y había cristal Pero como Juan Pablo vino Pues lo Todo Y pues todo Se destruyó No, pobre de mi Para el Ángel Gamer, chicos Dos estrellas Y media, bros Hermanos Por favor Vean esta construcción De una hora Hermanos Déjenme les explico Un poquito esto En lo que peleaba Ángel Gamer Que es la construcción Esta Con Juan Pablo Que es la construcción De ahí Pues esta Definitivamente Quedó Eliminada Que es la de este Pana, bro Como se pueden dar cuenta Pues es la construcción De un De una caca De la caca De Santa Claus Porque realmente Está todo desecho Ya, ok Ahora vamos Con el Puppet Esta es Como todo el mundo Estaba haciendo Sus casas Perfectas Yo hice Una de familia De familiares Con problemas ¿Verdad? Ok Bueno Bueno Están unos Abueli Lávate Que hoy No ¿Qué onda? ¿Qué onda con esto, bro? ¿Qué se supone Que quisiste decir con eso? Este es un Circo ¿Qué onda, bro? ¿Por qué tienes a una mujer Ahí sacudiendo Y bailando, bro? Amigos Esto está muy raro Esta casa está muy rara Güey ¿Y por qué? ¿Por qué en el baño Hay unas canoas? ¿Qué onda? Hermanos La verdad es que Pinche casa más rara A mí no me gustaría Vivir en esa casa La verdad Cero estrellas, bro Lo lamento Ahora sí vamos Empieza lo chido Empieza lo divertido A partir de aquí Hermanos No se preocupen Dejen ese like Con lo mismo Aprovechen para ir Dejando ese like Hola, soy Faquetabino Otavo Como me quieran decir Y les vengo a presentar Mi domingo de casa Empezamos con mis muñecos de nieve Aquí todo bien Sí Ay, perro Y arriba están los Las galletas Enojadas Hala, pobre Qué tremenda casa Te cargas, bro Bueno, estamos por acá Y por si quieres Algo de tomar Aquí está el café Chocolatito O si quieres algo más fuerte Pues aquí un tequinita Un vodka Hala Mira, mira, mira El que prepara las bebidas ¿Ve? Hala, burger Hala, hala, hala Hala, hala, hala Bueno, aquí es pues donde Es la cena familiar Ajá Aquí el pavo El todo Ay, qué chido, ¿no? Oye, y una pregunta ¿Por qué? ¿Por qué no hay un cuarto? Porque apenas la acabo de comprar Apenas me estoy mudando Ah Maravillosa jugada ¿Y esto qué es? Aquí es para, no sé Pues para El escenario de table Eh, mira, mira, mira ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Ya son muy privo ¿Qué? ¿Ya son muy privo o qué? Ya, ya, ya Bueno, ya Bájense, bájense Aquí está la leña Para la fuata ¿No esto? Arriba tengo Pues los regalos De mis sobrinos De mis De todo Ah, perro Quítate de ahí Juan Pablo Lo mejor que tiene la casa Es la estructura Que le hizo La neta Yo creo que es bastante complicado Hacer algo así Cuatro estrellas Hermanos Altavín Ahora va Una un poquito polémica Que es La de Oud Juan Pablo ¿Qué es lo que pasa? Les voy a decir Por qué es polémica Porque bueno Tavo empezó primero A hacer su construcción Como un iglú Y bueno De la nada El Oud Juan Pablo Se copió un poco ¿Qué tienes que decir al respecto Oud Juan Pablo? Güey No me copié Me metí a las partes de Navidad Es que sí Se supone que tenemos que tener para picar Picábamos la p*** pared Y rompía el vidrio Güey Ahora ya valió madres Güey Ahora como se entra a tu casa Finaliza la isla Y lo rompemos Güey Yo Yo creo que Juan Pablo Descalificado Hermano Pues entonces ¿Cómo entramos a ver tu isla? Güey A ver dinos cómo entramos Mira Mira Chiquita Mira Finalízala Y quita el p*** Que sale ya güey Así de sencillo No Es cabrón Que se me crasheó el f*** Amigos Eso se llama karma güey El p*** El p*** Juan Pablo va a tener otra oportunidad Hijo de su mamá A ver ahora sí Juan Pablo güey A ver Preséntanos tu casa Rápido Aquí entramos güey Aquí tenemos a A unas galletitas Aquí güey Así todas enojadas Porque las regañamos Porque los No quieren pasar tiempo En noche Igual que el Que el tabo y el ángel Que se la van a quedar jugando En lugar de Pasar navidad Con sus familias Aquí tenemos Ah si parte el árbol Ah no Ahí está el árbol Ahí está el árbol Amigos a ver Amigos a ver Contexto Pues básicamente El baño Fue el que se lo Reventó el ángel Gamer Ok Ven que la pelea Que les decía al inicio Pues bueno Pues resultó el baño Herido Ok Y aquí que tienes Aquí tienes en teoría Los regalos De navidad Aquí tenemos el arbolito Con los regalos Con la familia Pero mira Bugs Aquí tenemos La cenita La chicleta El corte Hermano le vamos a dar 4 estrellas Vamos a darle un 3 amigos Se había sacado 4 Pero por destruirle Pues vamos a lanzarle un 3 Ahora vamos a ver algo Bastante Bastante especial Y me llama mucho La atención Presentar a nada más Ni nada menos Que al buen Yo soy Mista Amigos A la Reveno más Hermano Hermano Desde que todas las construcciones O sea Vean el cuadrito pequeño Que tiene el Yo soy Miss Y vean todo lo que se aventó O sea Se aventó Hay unas montañas Ahí épicas A ver Yo soy Miss Ahora sí bro Preséntanos esta obra de arte Hola muy buenas tardes Primeramente Inserte Inserte Música de unboxing Hola muy buenas tardes chicos Bienvenidos a mi montaña A mi cabañita Bien humilde Primeramente pues Les voy dando el recorrido Un árbolito de navidad Aquí no Es navidad Uy espera Espera Yo soy Miss A ver déjame escuchar algo A ver cállense todos wey Putense Porque es Che ruedal que tiene en su casa wey Yo soy Miss Wey Me estás diciendo que fuiste el único Que le puso música De navidad Eso es muy cierto Se podía poner música ¿Cómo se podía poner música? Yo no tengo ni idea de cómo se pone música Que recuerda que estamos en una montaña nevada ¿No? Les voy dando la bienvenida a mi casa A mi humilde casa cabañita ¿No? A la wey Como podemos ver primeramente Es una casa muy acogedora Tiene su segundo árbol Y sus decoraciones arriba Y aparte está mi cuarto aquí ¿No? De novia A la wey Aquí por favor no enfoque mucho Es que no alcanzó el Es que no alcanzó aquí la neta La cena navideña ¿Qué hubo? ¿Qué hubo con las manzanotas? No se puede ver Viene su plena navidad Eh pero wey 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 Ya los tres se pusieron cómodos Y todo Ya se sentaron Todos Yo ya llego el de las hamburguesas No te preocupes Muchas gracias Los agradezco ¡Qué buen servicio! Y una cosa más Ya finalizando mi rey Un truco de casa Ahora quiten por favor la música De ¿Cómo así? Algo que les quiero decir A todo el mundo A todos los espectadores Que están viendo el video Les quería decir Un próspero año nuevo Y feliz navidad Que ya se acerca claramente Que se lo pasen súper chido Con sus familias Con lo que tengan de cerca Es navidad Es una época muy bonita Y que se lo pasen muy chido De aparte mía Buena Buena Yo soy Mist Amigos Un ejemplo A seguir el Yo soy Mist Amigos No hay nada más que decir La neta es de que Todos los detalles Que le pone al Yo soy Mist En todas sus construcciones Es muy 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 épico Sabía nada más amigos La neta es de que Hace Hace cosas muy muy chidas Y aparte Lo vuelvo a repetir Todos los detalles Y cuida cualquier cosita Para que se vea tan bien Bros Definitivamente Le vamos a tener Que dar Cinco estrellas De cinco Amigo Lo hizo Perfecto El Yo soy Mist Ok amigos Ahora es el turno De Toll and Play Ok amigos A ver El caso Que es lo que pasa Toll and Play Se aventó aquí Como si fuera Un campamento Pero de navidad Ok Y aquí se puso A muchísimos De estos A la burger A la burger bro Ay te pases Ok Puso muchísimos Muñecos de nieve Por aquí Hizo aquí Como un pequeño bosque La verdad es que Le quedó bastante bien Puso aquí Bastantes regalitos Nada mal eh Es básicamente Como si fuera Un campamento Navideño Y le puso también Estas cositas Que son como De caramelo La verdad es que Le quedó Bastante Bastante Bien Nada más que Aquí tenemos Una llama Que está flotando No sé Por qué Hay una llama Que está flotando Ey por cierto Chicos Recuerden que es Código El bugs No es El espacio Bugs Es el bugs Todo junto Así Amigos Sobre el esfuerzo Porque aparte Cabe recalcar Que el bro Se la construyó En Nintendo Switch Ok Entonces es más complicado Porque el mando de Nintendo Es jodido Hacer esto Vamos a darle 3.5 Hermanos Ahora amigos Es turno De nada más Ni nada menos Que de El King Mat ¿Por qué no sales? A la burger Ahí está el King Hijo de suma Madre ¿Qué ha estado Haciendo ahí bro? Nadie se lo esperaba bro De frente podemos encontrar Algunas estructuras Bastante interesantes La verdad Unos mohays congelados Extraídos directamente Desde la Antártida Ala Ala Y aquí hay una metáfora La corona de navidad Y sabes ¿Por qué lo tiene en la cabeza? Porque es una corona Bastante entendible La verdad Ay perro El único que le puso Una fogata De verdad Buena King Buena Grande King Un crack Ok Ahora Continúa bro Aquí podemos encontrar Un pequeño salón En donde por ejemplo Si se hace algún tipo de evento Aquí puede estar Santa Claus fácilmente Aquí tenemos algunas decoraciones navideñas Luces Y toda la parte libre Que encontramos aquí Excepto la de Santa Es para patinar Ah ok Ok Esta parte es para andar patinando Si 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 Ah y algo extra Aquí está Rodolfo el reno Ya no sobrevivió Para esa navidad Ala No Rodolfo No Rodolfo ¿Qué pasó? No Nada más por esto Le va a dar un 3 Por matar a Rodolfo el reno Chicos Pues a ver Pues realmente El ganador Fue el Yo soy Miss La verdad Amigos Es que Pues no se compara Ninguna de las construcciones Con la épica casa Que se aventó Hermanos Dejen ese like Para demostrarle A yo soy Miss Que la verdad Es que se aprecia El épico trabajo Que se avienta Y bueno Eso chicos Feliz navidad Pórtense muy bien Para que Santa Claus Les traiga todos los regalos Y dejen ese like Y suscríbanse Al canal